J.J. El que pone el piquete Balon chin, que se te va a quemar, que tipo La chica se suelta así berrado con el yankee Llueve los braciales y los panties, que, que, que Tú dime y te busco en la boca a ti Pa' que te pongas perry como Katy, wow La chica se suelta así berrado con el yankee Llueve los braciales y los panties, que, que, que Tú dime y te busco en la boca a ti Pa' que te pongas perry como Katy, baby Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas Dale una vuelta, esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal, nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta Síguelo, dale más, tú eres la que rompe la fiesta Rompe, 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 yo voy a mirar No se va a mirar, tu amiga te acepta Se evita de buena, pero ella es mala Una gata ganta, el que te dispara Ese culo subiva como un impala Vayando en la villa, terminamos en la sala Si necesito un hobby, de ahí te lo instala Bajando en la semana, hasta el fin de semana Ruby, su cárter es cara Los bolsillos llenos, nunca huás, terminamos en la sala Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas Dale una vuelta, esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal, nadie se da cuenta Pero vamos, voy a que, dime lo que lasque Si yo quiero el hackeo porque maten el ataque Ataca, 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 te penetro como en basque Ya eres poderosa, se queda con toda la calle o 6A Le gusta poner las reglas al revés Ella es la que manda, se monta y va Si tú sabes, monta, dale pa' aquí Esa carita me dice que tú eres inquieta Ya no soy tu doctor, pero aquí tengo la receta Ella tiene chocha, culo, de tala conmigo completa Te voy a mirar, nos vamos a mirar esta noche si aceptas Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas Dale una vuelta, esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal, nadie se da cuenta Pero yo sí La chica se suelta así, berraos con el yankee Clave los gaciales y los panties Tú dime, te busquen la Bucati Va a querer pa' una perry como Katy, baby